Bueno, pues... ¡Hola! Este va a ser mi primer vídeo para mi canal de YouTube. Si lo estáis viendo seguramente es porque ya me conoceréis o me seguís en alguna red social. Si no es el caso, me presento. Me llamo Karim, tengo 23 años y actualmente trabajo en la parte administrativa del Parlamento Europeo, en Bruselas. Estoy en el Directorio General de Presidencia y mi trabajo consiste prácticamente en tema del Brexit. No es el único tema que toco, pero bueno, mi 95% del trabajo se basa en Brexit. Lo que pretendo con este canal es intentar dar información política de una manera muy digerible, de una manera muy dinámica. De hecho, lo que vais a ver en este primer vídeo, que pretendo que sea uno como un poco de introducción, de presentación, son algunas partes del Parlamento Europeo, algunas partes por dentro. Así que dicho esto, os dejo con unos cuadros que he grabado de aquí del Parlamento Europeo que, bueno, espero que sean interesantes. Antes de que alguien lo diga, porque sé que pasará, sé que la cámara se mueve un poco. Es porque grabo con mi móvil, no tengo trípode aún, pero estoy en proceso de pillarme uno. Así que lo siento si estos primeros vídeos se mueven un poquito la cámara además. Intento tener el mejor pulso posible, lo prometo. Este es el pasillo por el cual paso todos los días para ir de mi oficina a la cantina, en la cual mayoritariamente, digamos, comemos los becarios y becares del Parlamento, aunque no somos los únicos que comemos allí. Lo que quiero enseñaros son estos cuadros que veis a izquierda y derecha. Todos estos cuadros se marcan a las personas que han sido presidentas del Parlamento Europeo. Las fotos en blanco y negro representan la época en la que los eurodiputados eran elegidos por los parlamentos nacionales. Y los cuadros de la izquierda, los que están en color, marcan la etapa actual, en la cual ya es la propia ciudadanía la que elige a sus representantes para el Parlamento Europeo. La primera figura que quiero destacar es la de Simone Weil, que la tenemos allá arriba, que fue la primera mujer presidenta elegida en las primeras elecciones como tal del Parlamento Europeo en 1979 y estuvo hasta el 82. Previamente fue ministra de salud en el gobierno francés desde el año 1974 y bueno, se le conoció por haber aprobado leyes poco polémicas que favorecieron el acceso a los anticonceptivos y que legalizaron el aborto. Ahí arriba está la figura de Enrique Barón, que fue el primer presidente español del Parlamento Europeo. Fue elegido en el año 1989. Respecto a él, hay que destacar que, antes de llegar al Parlamento, fue ministro de Transportes y Turismo con Felipe González. Luego, entre 1999 y 2004, estuvo como presidente del Grupo Socialista en el propio Parlamento y en 2009 ya finalmente lo dejó. Aquí abajo está José María Gil Robles, que fue el segundo presidente español del Parlamento Europeo. Entró en 1997 y previamente había sido vicepresidente del Parlamento Europeo por el Grupo Popular Europeo. Lo más curioso que os puedo destacar es que he visto que algún troll ha colocado en su página de Wikipedia una bandera republicana en lugar de la roja igualdad. El último presidente español del Parlamento Europeo fue José Borrell, lo tenemos ahí arriba. Y sobre él hay que destacar que, previamente, había sido ministro de Obras Públicas y Transportes con Felipe González. Y, al igual que Enrique Barón, dejó el Parlamento en 2009. Por lo que he visto, desde esa fecha, forma parte del Consejo de Administración de Abengoa. El último presidente del Parlamento Europeo que fue socialista fue Martin Schulz, lo tenemos aquí atrás, y ha sido el que más tiempo ha estado de momento en este cargo. Y el último que faltaría sería poner un cuadro allá arriba a Antonio Dallani, que es el actual presidente del Parlamento Europeo. Es italiano y está en el partido de Forza Italia. De hecho, fue uno de los fundadores del partido de Forza Italia. Y también, previamente a ser elegido como presidente del Parlamento Europeo, estuvo como vicepresidente. Como no quería dejar así el vídeo, voy a explicar un par de datos sobre el puesto del presidente del Parlamento. Su mandato dura dos años y medio, pero tiene opción de ser reelegido por otros dos años y medio más. En total, cinco años, que es lo que dura una legislatura en la Unión Europea. Es decir, que cada cinco años tenemos elecciones para el Parlamento Europeo. Una vez que la ciudadanía vota en las elecciones, el Parlamento se compone y los miembros del mismo eligen por votación al presidente. Tan solo doy una pincelada muy breve de todo esto, ya que habrá vídeos en un futuro hablando sobre este tipo de procesos de manera más extensa, seguramente. Espero que os haya gustado este primer vídeo y si es así, podéis suscribiros y seguirme en mis redes sociales para que estéis alerta de cuando volveré a subir un nuevo vídeo, que ni siquiera yo lo sé, la verdad. Pero subiré un nuevo vídeo, tranquilidad. Así que, un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!